Pío Todos buscan al pollito Pío, ¿quién sabe dónde estará? De vacaciones en Portopino Con el deportivo como un pacha Con auriculares, solo con Pío Pío Me convencí en una celebridad Con auriculares, solo con Pío Pío Soy mucho mejor que un superestar Todos siguen al pollito Pío, ¿quién sabe dónde escapará? ¡Mira ya! Está oyendo como un locura Que el paparazzo no lo cogerá Todos sueñan con el pollito ¡Pío! Paz, tienen cantidad ¡Y manca! Vientos de admiradoras que le echan encima ¿Quién me parará? Con auriculares, solo con Pío Pío Me convencí en una celebridad Con auriculares, solo con Pío Pío Soy mucho mejor que un superestar ¡Oh, oh!